El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval El día que yo me muera, no me dejará llorar Pues yo me morí contento, estaba de carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval A toda esta gente guapa, yo le quiero dedicar Esta bella melodía, me encuentro de carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Venga, vamos a ver, todos juntos sin almas Y cantando con una sonrisa El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Vamos arriba, que no se oye Que ya llegó el carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle A ver ustedes No se oye nada Más fuerte En el gym, en el gym El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval El desahuciado termina ya, nos veremos en la calle Que ya llegó el carnaval Ah, 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 ah Dios te va a hacer A ver Cristillo, amar a una, ahora en tres camas Batí basura, aquí pensé Muchas gracias, hasta el próximo año Si Dios te quiero